Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscándole mi bam bam, en prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero 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 ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres mal y